PRMistas ya no esperen nada de su gobierno. El cambio nunca nos llegó a las bases. Por Melvin Sena. La base del PRM debe empezar a darle el mismo trato que le da la cúpula del partido. No valió la pena esperar 16 años esperanzados de volver al gobierno, no valieron la pena los 16 años de lucha, de aguantar los abusos del PLD, primero de Leonel Fernández y luego del peor presidente de la historia del país, Danilo Medina. No valió la pena motivar a nuestras familias, amigos y vecinos a que apoyaran el cambio, cuando hoy vemos los mismos peledeista dirigiendo las instituciones públicas y los poco PRMistas son familiares de la cúpula del partido. No valió la pena ir a votar bajo una pandemia en su punto máximo de un virus que supuestamente no tenía cura, ni exponer tu vida y la de tus familiares para votar por el cambio que nunca llegó a la base del partido. No valió la pena aguantar callado los desaciertos del nuevo gobierno, porque luchaste por él y conservamos la esperanza de ser parte de él, porque hoy la cúpula no se toman las llamadas ni ellos mismos. Solo van siete meses y las bases del partido perdieron toda esperanza, ya no tenemos ganas de defender el gobierno justa o injustamente, a nosotros, a la línea frontal, nos tocó sacrificarnos por el país a cambio de nada, para los que tienen menos necesidades se conviertan en más ricos y los pobres de las bases más pobres. No valió la pena ni siquiera escribir este artículo porque esos corazones no se inmutan.